Todo fue muy rápido, un sueño para mí llegar a un club enorme como ese Villarreal y dar todo mi esfuerzo para lograr llegar lejos. Lo tomo con tranquilidad, vengo acá a un equipo muy importante como ese Villarreal, estoy en el equipo filial tratando de adaptarme lo más rápido posible para poder lograr tener un cupo en la primera división. Por el proyecto, el proyecto, tenía un buen proyecto, decidí venir por varios temas, porque acá iba a crecer futbolísticamente, acá es una escuela para menores que puedes lograr crecer demasiado. Allá es muy parecido, pocos salen y se quedan, pero lo tomo con mucha tranquilidad el llegar a un club tan grande como Villarreal. Yo soy atacante, me gusta jugar en todas las posiciones del ataque, soy muy movedizo por el medio del ataque, tengo gol, centro y regate. Es un fútbol muy rápido, muy mecanizado y muy veloz, como te dije. La verdad, trato de adaptarme lo más rápido para poder tener una oportunidad.